Mi nombre es Eldy Guerrero, soy de Venezuela, tengo 61 años, fui operado por el Dr. Raddan hace 6 meses, en junio de 26, y los resultados de la operación no han podido ser mejores. La incontinencia prácticamente no existió, a los pocos meses, digamos al mes, ya no tuve problemas de incontinencia. Luego el problema de la capacidad sexual, de recuperar mi capacidad sexual al punto como yo la había dejado antes de la operación, fue fantástico. Bueno, quizás mi lesión facilitó también un poco las cosas, pero el Dr. Raddan hizo lo propio que debía operarme y llevarme a una posición de perfecto estado. Me siento fantástico. Gracias al Dr. Raddan.